Se metió una paleta, y le dio la palita, se lo comentaré, no me dañe en el pared, concentrado, pues que me metí una All day a day, la A con B All day, all day, all day, all day, all day, all day, all day Ajá, Ajá, itch, adi, adi vm Sistema Adi, 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 adi John Cauté, eh Por la mente yo te quito el pantalón, eh, eh Me dice que el natural no es silicón, eh, eh Me siento Cristóbal Colón, eh, eh El primero que te metió sin condón, oh Ateraleao, concentrao Te voy a dar como no te han dao Te quito el pantalón y oh, wow El panty pa'l lado Ya yo me imaginé Tu cuerpo sin ropa Adi, modelame Que cuando toca, toca Se metió una paleta Y le dio la paleta Cerró como en tarde No me dañé en el pared Concentrao porque me metí una AD, AD La convié AD, AD, AD Me metí una AD, AD La convié AD, 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 AD Mátame, mátame Como tú me decías Que sin bellaqueo la noche como aburrida Yo no sé pero tú deberías Irte conmigo, espérame en la salida que Te envíe por texto Las instrucciones pa' que salga perfecto La pilarita me está haciendo efecto Llegamos a location y tú sabes el resto Eso ya yo me imaginé Tu cuerpo sin ropa Adi, modelame que cuando toca, toca Eh, eh, eh El doctor cautiverio Se metió una paleta Ah Y le dio la paleta Cerró como en tarde Ey No me dañé en el pared Ah Concentrao porque me metí una AD, AD La convié AD, AD, AD Me metí una AD, AD La convié AD John Cauté Dime Wilfred Cauté Cauté El doctor cautiverio Takeover Eh Jesus Piccolo La S Dime Chris El pequeño le baja Eh El 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 Gracias por ver el video.